Música Escuchame una cosa, hijo, ¿cómo pretendes que estoy tranquila? ¿No viste como Simón le pegó a ti algo? ¿Estás loca? Es obvio que... Va a estar todo bien, son amigos, no hagan lío, por favor, ¿eh? No, vos son amigos, vos decís que son amigos ellos Obvio, obvio, lo que yo digo es que por ahí Simón estará medio turbulo, pero en el fondo, ¿viste? Es un amor, es más bueno que el pán, ¿no? ¿Sí? Van a estar bien los dos, por favor, se dejan ninchar ¿Y qué hacías vos acá, Sola? Nada, estaba... estaba con Tachi con Melody, en realidad, pero... Se fueron a buscar al bebé, Teo se los va a entregar Ay, ¿lo encontraron? ¿Se lo van a dar? Sí, sí, creo que sí Hacen un ADN y Teo se el papá, el bebé Sí Mirá ¿Cómo puede ser que Teo y Melody... Claro, no ¿Es medio complicado? No, sí, sí, te juro que sí, que puede ser Pero, chicas, lo importante es que estaban poniéndose todo en orden y que va a estar todo bien, te prometo ¿Segura? Segurísimo, no hay tal crisis, es mal No me atiende, Tacho, no me atiende No sé, ¿por qué? Le tengo a llevar a este bebé Pero no recibí ninguna orden Bueno, la estás recibiendo ahora Tráeme algo para trasladarlo Hola Teo Decime ya dónde lo tenés amado No Olvídate, olvídate de mí, olvídate de amado, olvídate de todo Teo Teo, no me cortes Hay que encontrarlo ya, Tacho, por favor No, cuando tengo que tener que estar ahí Esa fuera la urbe, dale Chicas, yo tengo un don Varios tengo Pero tengo... O sea, cuando sé que va a estar todo bien, va a estar todo bien Por favor, no pueden creer Perdón, disculpame una cosa ¿Vos estabas metiendo tu nariz en la caja de los chicos? ¿Con sus cosas? Sí Sí, un poco, pero no sé qué es esto No tengo idea Ay, pues... ¿Saya qué? Es un disco Para escuchar música No te puedo creer que no saben lo que es esto, por Dios Ay, yo recé Recé ¿Cómo se escucha, a ver? Los oídos, tonta Se escucha... Y se escucha en una compactera gigante ¡Ah, no! ¡Pero son impresentables las dos, chicas! Es un disco que se escucha en un toca-disco para escuchar música ¿Por qué se escucha? ¿Y qué música es? ¿Qué música es salvaje? ¿Flamenco? No toda la música fuera del muro es flamenco, Hacho Escuchá ¿Qué, mira? ¿No ves que no me llama? ¿No ves que no me entiende? No sé qué le pasó Ramiro anda a hacer algo Anda a buscarlo Chimón, por favor, aténdeme, ¿dónde estás? Chimón, por favor, aténdeme, ¿dónde estás? ¿If let's just see another day? A wyghtun, Amber'scor A wonderstake And in your time, shopping, shopping Manh Por favor, your brother, or a fader de funk Stayin' ala 맞 Stayin' ala 맞 Bye, 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 bye-bye Stayin' ala 맞 Stayin' alaaji ¡Suscríbete! 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 Tengo a tiado. A ver, soltame porque no te tengo miedo. Vos haces lo que Sheka te diga, ¿sí? Sheka. Sheka León se llamaste, chico, ¿sí? Bueno, haces lo que León te diga. Claro, bueno, a ver. Ya mismo tenés que borrar este mensaje y le mandaste a tu vieja. Y no me digas que no te dé la clave personal porque vos me la dijiste. A la hija, en serio, no te estoy jodiendo. ¿La podés borrar, por favor? Yo después te cuento todo, pero ¿la podés borrar? Bueno, entonces quedamos en claro. El pelito recogido, ese escote me lo sacás, esa pollera ridícula, te pido por favor, verla me hace mal. Y además, René, permítime que te diga esto, querida. Pero vos necesitas ayuda. Ay, sí, señora, sí. Yo no se lo quería decir, pero son muchas tareas las que yo tengo. No, 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 ayuda psicológica, me refiero. René, ¿no estás bien? Alay, no queda más tiempo. ¿Lo podés borrar, por favor? ¿Me haces el favor? Yo después te cuento todo. ¿Lo podés borrar? Yo no soy bipolar, señora. Yo tengo estrés emocional. Ah, bueno, llámalo como quieras. Vas a hacer lo que yo te digo y se terminó. Cosa seria, por favor. ¿Mi celular? Eh, acá. Y está su celular, reina. ¿Qué se me cae? Sí, no sé, tenga más cuidado. Ay, Dios mío. Gracias. No, no, por favor. No, sí, no. León. El pelo está un poquito largo. Hay que cortar. Gracias. Ya cumplí mi parte. Ahora ustedes cumplen la suya. Tiago. Perno. ¿Me ves? Salvaje. Acá, acá estoy. ¿Quieres que te haga respiración boca a boca? Estoy bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro que estás bien, Tiago? Sí. Ey, ¿cómo me ves? A ver, ¿me ves bien? Más o menos. Ay, bueno, es la preocupación. Yo voy a estar más linda. Esperá. No, no, no. Veo, veo borroso. ¿Qué me pasó? Te disparó Simon. Es Tiago Simón. ¿Qué te pasa? Estás loco. Si sos cualquiera, te metes en donde no debes y con quien no debes. Sos cualquiera. ¡Me lo puedo manejar, rama! Bueno, está bien. A ver, después de todo, él es el líder del terrorismo y él es su guardia. ¡Cállate la boca, Nacho! ¿Por qué lo hiciste, Simón? No soporto más esta situación. No la soporto más. Chicos, no se la agarren con Simón, ¿sí? No se la... Mirá, ¿sabes qué? Vos olvidate de Simón. Yo me voy a encargar. Vos tenés que descansar, ver un médico. Vamos para el edad. No, pará, pará. Más, está bien. No tiene nada. Está bien. ¿Salvaje e insensible? Igual que Simón. Él no es salvaje, pero es insensible. Más, más, más. Simón no tiene la culpa. Sí tiene la culpa. ¿Por qué sí tiene la culpa? Por Dios, él apretó el gatillo. Bueno, por lo menos nos llamó para que los busquemos, ¿ok? No, no. Le chifla el moño, pero al final le chifla bien. ¿Viste cómo? Sí, sí. Yo le voy a chiflar la cabeza. Tengo que ir lejos de acá. Lejos. No puedo estar cerca de ustedes haciendo una bien y una mal. No puedo. Sí, tengo que ir. Sí, me parece buena idea. Por el tiempo y la distancia, te acomodan un poco la cabeza. Bueno, está bien. No es una buena idea. Escuchame una cosa, Simón. Vos estás diciendo que no podés controlar lo que te pasa. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué le va a pasar? Duda. Está bien. Es lo mismo que me pasa a mí. O sea, no sabe si ayudarlos un día o si el atarlos o el otro, si mandarlos a pilar fiel al hasta. Bueno, es verdad. Hay que darles el beneficio de la duda. No, no, no. Está bien. No es que dudo. No es que dudo. ¿Qué es eso? Está ahí para acá vos. Va, va, va. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nada, decimos a todos. ¿Qué te pasa? ¿Lo perseguiste? ¿Lo desmayaste? ¿Le pegaste? ¿Estás loco? Perdón. Cortá la marca. No, no, corto. No, no, está ahí. Es terrible lo que hizo. Vos no tenés la culpa, ¿sabes? No, tranquilo. ¿Que no tiene la culpa? Vos no sos uno de nosotros. Vos sos un guardia civil de cuartos. ¡No! ¡Yo no hablo de eso, carajo! A mí me lavarán el cerebro. Yo era el mejor amigo de Tiago. Era el novio de Valeria. Nadie me entiende. Acá nadie le dice nada. Pero todos tienen el cerebro lavado como yo. ¡Rama, Camila, yo todos! ¿Por qué no descanses un rato? Teo. Teo, ¿qué hiciste? Decime dónde está mi bebé, por favor. Quiero una explicación coherente ya. Hablá. Ya te dije todo. Te hiciste un ADN para comprobarlo. Decime qué más querés que te diga que otra prueba necesitas, Teo, por favor. Quiero que me digas cómo lo hiciste. ¿Cómo puede ser que el ADN diga que yo soy papá de tus hijos y vos y yo nunca estuvimos juntos? ¿Qué me hiciste? ¿Una manipulación genética? ¿O experimento? ¿Qué me hiciste? Teo, Teo, soy yo. Bajá, bajá un cambio. Te vamos a explicar todo con lujo y detalle, pero necesitamos recuperar a Amado. Amado está bien, no se preocupen por él. Pero vos lo tenés. ¿Dónde está? ¿Qué, qué le hiciste? Gracias a toda esta locura, ¿cierto? Prefiero que esté fuera de ese lugar. Pero si es mentira, olvídense de mí. Teo, te estoy diciendo la verdad. Te pido por favor que me creas. Entonces, a ver, decime cómo fue. Porque vos eras uno de los nuestros, Teo. Eras como nosotros hasta que te pasó lo que te pasó. Nosotros éramos novios y nos amamos mucho. ¿Pero qué me pasó? Luz. Luz te agarró y se apropió de tu vida. Se apropió de tu cabeza, Teo. Luz te lavó el cerebro, por eso no te acordás de nada. ¿Vos pretendés que yo te crea esta estupidez? Teo, Teo. Ustedes tienen un científico ahí. Khan se llama. ¿Es el que ustedes secuestraron? Ese. Es el encargado de hacer lo que nosotros te decimos. Así que hablá con él y él te va a confirmar todo. Bueno, empezás vos o empiezas yo. Vos, Boncha. Prefiero ni hablar con esta careta. 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 ¿Perdón, vos te viste la cara de una escena que tenés? ¿De qué te he registrado? No, bueno, pasa que nada. Así sabés que tenés una cara... Bueno, bueno, bueno. A ver, ¿me cuentan, por favor? Ay, a ver, nena, bájate la moto, ¿sí? Sí, ahí, canlízate. Ya te vamos a encontrar, canlízate. León, dejá de dar vueltas. No. Bueno, pasa que estamos esperando una persona que nos va a ayudar con la explicación, pero quédate tranquila. ¿Eh? ¿A quién? A él. Sí. Hola, ¿cómo estás? Ay, mira mal que viniste. Está loca, salvaje, guillaje, que la ayude y están... ¿Su abuela que me va a explicar? Sí, tarada. El tarada te lo guarda así. Alay, vine a hablar con vos de mamá. Sí, señor, yo sé perfectamente que a pesar de que el portal se reabrió sin un catalizador, no nos sirve. Y sinceramente yo creo que Estrella ya tendríamos que descartarlo. No creo que lo podamos encontrar. Para mí, viajó en el tiempo. Tenemos una alternativa para catalizar la energía del portal. Sí, claro. Los cinco alfa. Lo sé. Sí. Marianela, Ramiro, Tacho, Tiago, Jazmín. El problema es que Bedoya y Morales son algo difíciles de atrapar. Intentamos capturarlos varias veces, pero varias veces se nos volvieron a escapar. Justamente por eso te llamo, Luz. Por tu incompetencia decidí hacer un cambio. Disculpeme, ¿a qué se refiere? Voy a reemplazarte, Luz. En pocas horas va a llevar tu reemplazo. A ver, vamos de nuevo porque me parece que yo soy medio cascote. ¿Vos, Simón, estás diciendo que nos lavaron el cerebro? No, Nacho, no. No, él dijo cerebro, pero quizá decir cabeza, dijo. Ah. Sí, seguro, pero no. Cerebros lavados es como... No seas negadora, Mar. ¿Qué dijiste, Simón? Repetilo. No, no, olvídense. No, no, tienen que saber. A mí me hizo bien. ¿Qué sabes vos? Eh, Ramita, vos capaz te hizo bien. Hace dos años, no me lo dejó. Sí, no, 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 mejor. Háganle cuenta que está ahí. No, ¿cómo que no? Hablen, digo, que repetí lo que dijiste, Simón. ¿Qué le vamos a hacer? ¿De qué hablan? Es cualquiera, ¿no? Es cualquiera lo que dijo Simón, o no, Tiago. Creo que es hora de decirles la verdad. Simón, Simón, ¿estás bien? ¿Dónde estabas? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien?